¡Abrete cajitas y te abres un poco! ¡Voy a otro lado de la calle! ¡No te desorden! ¡Te falta calor! ¡Quieres que hambre! ¡Pero que te quiera bien! ¡Si sientes que la vida se enfrenta! ¡Quieres que ella está la madrera! ¡Pero que te quiera bien! ¡Eso vale bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Y así es! ¡La vida ya lo sé! ¡Hay que pensarla! ¡Un poquitito al revés! ¡Para que! ¡Para que se bebe! 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 ¡Para que pueda bailarla! ¡Para que pueda gozarla! ¡Para que pueda gozarla! ¡Y así es! ¡Para que se bebe! ¡Para que pueda bailarla! ¡Para que pueda gozarla! ¡Para que se bebe! ¡Para que pueda bailarla! ¡Para que pueda bailarla! ¡Para que pueda bailarla! Toca la vida la única es la que me ha pasado Me pinta separado y pasaje Arriba, boca, boca, boca Arriba, boca, boca, boca Arriba, boca, boca, boca Arriba, boca, boca, boca Arriba, boca, boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!